El sonido producido por la máquina de escribir de Jorge Ibargüengoitia hace que por arte de magia aparezca un libro y de él surjan varios personajes, lobos, niñas chismosas, millonarios que quieren comprarlo todo. Esto fue parte de lo que disfrutaron los asistentes a la presentación de la obra Cuentos de Niños Desenfadados para Mentes Gigantes, con la actuación del grupo La Bodega de San Luis Río Colorado el pasado 22 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora, dentro de la Muestra Regional de Teatro hecho por niñas y niños. Entonces Ibargüengoitia de una manera muy en verdad, muy especial, pues se utiliza para hablar de eso que hablan los niños, que hablan los niños, esa doble moral, también con estas obras Ibargüengoitia promueve los valores, los valores de la tolerancia, los valores de la crítica, los valores de la igualdad y todo eso que los niños lo entienden muy bien. Sin duda, una obra que atrapó a los espectadores a la Muestra Regional de Teatro a la que acudieron grupos de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. La Muestra Regional de Teatro se realizó del 21 al 23 de septiembre en Hermosillo y fue organizada por el Instituto Sonorense de Cultura y la Secretaría de Educación y Cultura, con el apoyo del programa Alas y Raíces del Conaculta. El trabajo de niños es una experiencia mágica, entonces estos eventos se deberían de repetir y deberíamos todos venir a apoyar y deberíamos de poner de nuestra parte para que esto siga pasando. Sí, la calidad o si la propuesta, eso es responsabilidad de todos, no nada más de una persona. Gracias. 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 Gracias.